Los dos planetas más brillantes en el cielo nocturno, Venus y Júpiter, quedarán prácticamente emparejados vistos desde la Tierra este 27 de agosto en su encuentro celeste más cercano hasta 2065. Durante gran parte de 2016, Júpiter ha sido el planeta dominante en el cielo al anochecer, brillando como una estrella plateada. Pero en los últimos meses ha ido notablemente más bajo en el cielo del oeste y ahora se puede vislumbrar solo por un corto periodo de tiempo en el crepúsculo después de la puesta de Sol. En contraste, Venus ha sido imposible de ver para los observadores del cielo nocturno este 2016, ya que ha estado situado muy cerca del Sol. Comenzó a colarse fuera del brillante resplandor del Sol a mediados de julio y ha ido surgiendo paulatinamente a la vista crepuscular durante el mes de agosto. Cuando los dos planetas prácticamente se enlacen, se producirá, en cierto modo, el paso de la antorcha. Júpiter pasará el título de estrella de la tarde a Venus. Para finales de año, Venus será un objeto deslumbrante en el cielo al oeste-suroeste una vez que sea totalmente de noche. Una conjunción entre Venus y Júpiter, de por sí, no es un evento poco común. Ocurre alrededor de 8 a 12 veces por década en promedio, como ha informado Sky and Telescope. Por lo general, en este tipo de casos, la más pequeña distancia angular entre los dos planetas es de aproximadamente uno o dos grados, con un grado igual a la anchura de dos lunas llenas. Pero este 27 de agosto es un caso especial, con un mínimo absoluto inferior al medio grado, es decir, menos de una luna llena, 45 minutos después de la puesta de Sol, ligeramente por encima del horizonte, en dirección oeste.